El Ministerio de Salud ha establecido el uso obligatorio de mascarillas o tapabocas cubriendo boca y nariz en estaciones de transporte masivo, en terminales de transporte terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, en las instituciones prestadoras de salud, en los hogares geriátricos, pero muy importante en sitios donde haya aglomeraciones y la recomendación de personas que se encuentran en tratamiento de enfermedades como cáncer, convivientes con VIH, pacientes con trasplantes de cualquier tipo, es una recomendación en estos últimos el uso del tapabocas. Nuestra invitación al lavado frecuente de manos y a la vacunación. Los resultados de control de pandemia, indicadores estables y controlados en usos hospitalarios que tiene la ciudad de Barranquilla, las bajas proporciones de mortalidad asociada a COVID y concentradas en pacientes con comorbilidades o no vacunados, refleja que podemos seguir adelante con estas medidas y estas recomendaciones.